¡Aplausos! 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 una mujer de mi voz con risa en mi espalda no debes ya de mi voz te debo vos por las buenas terminas si te hago tanto mal mejor déjame tranquilo antes que se rompa el vino que quedó su cilindro loco que se salgo de nuestro amor si te hago tanto mal porque me dan tantas cuentas y debitas recubus risa en mi ma para que esto se permiten sentadas y debitas con risa en mi espalda con risa en mi espalda en mi espalda y debitas y debitas y debitas Ciego, con tres distanios pa'udan desdichar. Ciego, que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, dejo de acá mi tabangilo, antes que se arrupa el hilo que quedó. Sofriendo lo poco que te salvo, de mucho amor. Si te hago tanto mal, dejo de tantas vueltas, y te he evitado a mi cruzar, ni más. Para que eso se caminense en paz, o me voy yo de paz. Ciego, que debemos por las buenas tardes. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Vale!